Aquí tengo, gracias. Xochis, bienvenida. Muchas gracias. Qué alegría que estés aquí. Oye, tuviste un arranque, yo creo que trepidante, en Fresnillo, riesgoso, ¿no? Ya nos contarás por qué elegiste esto. Pero antes de empezar la conversación y oír otros temas, a mí me encantaría empezar preguntándote. Mucha gente ha llegado aquí a distintos puntos del país. La capacidad aérea del centro del país está francamente reducida. ¿Qué has pensado en restablecer el aeropuerto de Texcoco? ¿Qué has pensado sobre ese tema? Pues antes que nada, muchas gracias. Agradezco a Pablo Ruiz, al director general de los consejos consultivos, a Ernesto Torres, a Manuel Romo, director general, Alberto Gómez. Y quiero empezarles diciendo que hace 32 años que mi cuenta está en Banamex. Como saben, hace 32 años decidí ser empresaria. Obviamente una pequeña empresa de ingeniería. Todo el mundo me dijo que iba a ir del Cocol, que nadie iba a contratar a una mujer ingeniera. Todo el mundo me desanimaba. Pero bueno, decidí emprender. Soy una mujer que cree en la generación del empleo. Hoy Hightech tiene más de 200 empleados. Hoy Hightech es una empresa exitosa. Y pues yo me pongo en los zapatos de ustedes porque soy empresaria. Creo en la generación de empleos. Se me ha tratado de estigmatizar porque facturé muchos millones. Digo, pero pues para eso, como dijera Shakira, las mujeres facturamos, ¿no? O sea, no lloramos. Entonces me siento muy contenta de estar aquí en Banamex. Entonces, saludo a Leonardo, gracias Leonardo. Y obviamente le quieres entrar con todo. Soy ingeniera. Me gusta analizar los problemas. Yo he dicho claramente que mi filosofía es muy sencilla. Lo que está bien y funciona se queda. Lo que está más o menos como dos bocas que acabó de estar en Tabasco, que a pesar de que se le han metido 22 mil millones de dólares, sigue sin funcionar, esa hay que arreglarla, pero hay que echarla a andar. Hay que hacerla que produzca, hay que hacerla que sea eficiente. Y lo que está mal, de plano, se quita. Hay dos cosas que de plano están mal, que es la inseguridad, la salud, y la infraestructura, pues esta del cocoy. Yo quisiera empezar diciendo qué me trajo aquí. ¿Qué me trajo aquí? Yo no hubiera querido estar en este momento donde el país camina tan mal. No sé si ustedes quieran realmente el segundo piso de la 4T, un segundo piso que ofrece continuidad. Y esa continuidad, pues ya vimos que la señora Shenman tuvo miedo de venir. ¿Por qué? Porque tiene un enorme desprecio por el que genera empleos, tiene un enorme desprecio por el sector privado. Yo, en esa visión, desde una visión inteligente, creo que el gobierno es socio de las empresas en un 33%, y hay que ser muy tarugo para no querer que generen dinero. Entonces, yo, de entrada, lo que me interesa es que crezcan, que produzcan, que generen dinero y que paguen sus impuestos. Para eso, necesitamos que este país camine. Y para que el país camine, requiere cinco cosas, básicamente. La primera es Estado de Derecho. La ley es la ley. Hay que respetar la ley. Hay que quitarles a los empresarios toda esa corrupción, todo ese intermediarismo para conseguir permisos, todo ese moche que se tiene que dar en los distintos niveles de gobierno. El segundo tema tiene que ser que haya suficiente energía en el país, que haya agua. Hoy no hay manera de traer nuevas inversiones a Querétaro porque no hay una línea de transmisión. La CFE ha dejado de construir lo que le toca, que son líneas de transmisión. Y el tercer punto que tú mencionas... Yo quería que me iba a saber la reunión con el aeropuerto. ...es la infraestructura. Y ahí pongo la infraestructura porque no solo es el aeropuerto. Por ejemplo, el puerto de Manzanillo está totalmente saturado. Varios de ustedes lo viven. Ya muchas empresas se han tenido que reubicar. Ya no entran por Manzanillo porque se pueden quedar hasta 10, 15 días con un embarque pendiente. Y ahí está Coyutlán, que podría ser una buena alternativa. Entonces, hay que hacer nuevos puertos. Y obviamente el tema del aeropuerto es un tema que nos sigue doliendo. El tema del aeropuerto lo estoy estudiando. No quiero tomar una decisión a la ligera. Ya se gastaron 300 mil millones de pesos que fueron tirados a la basura. Los funiles que estaban ya levantados los demolieron, los tiraron. Vendieron a un costo muy bajo el acero. Por ahí hay una tremenda corrupción con la venta de las 90 mil toneladas de acero que estaban ahí todavía en almacenes. Y la única manera de reconsiderar, hacer ese aeropuerto sería que le entrara el sector privado. Porque el gobierno ya no puede seguir gastando el dinero de las medicinas, el dinero de las escuelas, de las estancias infantiles. De verdad, lo estamos estudiando. Traigo un equipo técnico que, por cierto, le agradezco que una buena parte de ellos está aquí conmigo esta tarde y vamos a tomar la mejor decisión. La mejor decisión es si recuperamos Texcoco, pero de verdad tendríamos que ver una participación privada importante, o ampliamos el AIFA como una opción. Habría que ver si caben seis pistas, habría que ver si caben nuevas terminales, porque tiene que ser un aeropuerto para 100 millones de pasajeros al menos. Y el AIFA no da en este momento. Entonces, yo les prometo darles una respuesta responsable. Hay que invertir en nuevas carreteras. Hay que invertir en nuevos cruces fronterizos. Hay que darle mantenimiento a las carreteras. O sea, el tema de infraestructura hay que invertir. Hay que volver a las subastas de energía eléctrica. Es increíble que en el 2017 rompimos récords de bajos costos de energía. Yo creo que la energía debe ser limpia y barata. No me importa quién la produzca. Si la genera el CFE, qué bueno, se la compramos. Y si no, quién la produzca. Pero los mexicanos tienen que tener energía barata y limpia. El cuarto punto es educación. Hay que apostarle muchísimo a las carreras STEM para aprovechar el new shorting. Y el quinto punto es seguridad pública. Si no resolvemos el tema de la seguridad, difícilmente vamos a tener crecimiento económico. Vamos a entrar al tema de seguridad, que creo que es un tema relevantísimo. Pero sobre el new shorting, esta mañana estuvieron comentando en este mismo escenario las cosas que este país requiere para ponerse al día. Tú ya hablabas de dos, energía e infraestructura. Está el tema de los ferrocarriles. Está el tema también de mejorar los cruces fronterizos. En ese frente, más allá de la cuestión general de que hay que mejorarla, ¿cuánto invertirías? ¿Cuáles serían tus prioridades en materia de infraestructura? Vuelvo a insistir, el gobierno trae un déficit fiscal importante. Ya se acabaron todos los cajoncitos de dinero que le daban cierta posibilidad, cierto margen al gobierno. Tenemos que ser muy cuidadosos con el gasto público. Estoy muy preocupada por lo que está pasando en Pemex. Entonces, no podemos seguir teniendo una empresa petrolera que no está siendo rentable, que las calificaciones nos generan ciertos problemas. Entonces, sí tenemos que ser muy eficaces en los proyectos de inversión. En este sentido... Irías más al tema privado, como decías del aeropuerto, ¿no? Tenemos que ir al tema privado. Yo sí creo que puede haber una participación privada, honesta, transparente. Yo no sé por qué el gobierno piensa que trabajar con el sector privado significa corrupción. Corrupción, digo, la corrupción está, pues ya sabemos en dónde, en Dos Bocas, donde los hijos del presidente traen contratos inmorales, ilegales con sus cuates. La corrupción está en el Tren Maya, que iba a costar 120 mil millones, y ahora cuesta 500 mil millones. Entonces, yo sí creo en la inversión privada, siempre y cuando sea transparente, frontal, directa. Y las subastas eléctricas me parecían un ejemplo clarísimo de que se llevara, pues, la subasta, quien tenía el precio más barato, quien tenía la posibilidad de ofrecerle al gobierno, pues, energía barata. En el tema eléctrico no tengo ninguna duda. El gobierno no puede solo. Necesitamos energía para crecer. Estamos a punto de colapsarnos. Tenemos tres gigas disponibles de holgura. Por lo tanto, pues, van a ver este verano, que además amenaza ser extremadamente caliente, vamos a tener apagones, y eso sí que nos genera un problema. Entonces, inversión privada en Pemex, de acuerdo a lo que marca la Constitución. Inversión privada en CFE, de acuerdo a las subastas eléctricas. CFE tiene que hacer más líneas de transmisión. Y en el tema de puertos, yo creo que el proyecto de Coyutlán podría ser una buena posibilidad para el sector privado. Insisto, el gobierno tiene poco dinero, y ese poco dinero que tiene ahora, lo tiene que enfocar a seguridad pública. He hecho el compromiso de que los policías municipales, estatales, tienen que ganar al menos 20 mil pesos para que realmente cuiden a los ciudadanos. Ahí es a donde vamos a gastar. Una de las cosas que me ha parecido más sugerente, lo que has venido sugiriendo en estos días de campaña, es esta agencia binacional para fronteras y aduana. Supongo que también sería inversión binacional en materia infraestructural. ¿Por qué no nos cuentas cómo funcionaría eso y cómo se conecta Xochitl con el esfuerzo o el planteamiento que está haciendo en materia de seguridad? ¿Cómo enfrentar mejor a los criminales organizados, al crimen organizado, cooperando con nuestros vecinos? Primero quiero decirles que mi propuesta de seguridad no es la guerra de Calderón, ni tampoco los abrazos de Andrés Manuel López Obrador. Mi propuesta en seguridad tiene que ver con la aplicación de la ley, con el fortalecimiento de adeveras de las policías municipales. Esto está inspirado en el modelo de Coahuila y de Yucatán, que son los dos estados más seguros, porque le pagan bien a sus policías, porque los tienen bien capacitados, porque tienen inteligencia, porque tienen tecnología, porque tienen equipamiento. Entonces, la propuesta de seguridad retoma lo mejor de estos dos estados para que podamos realmente resolver muchos de los delitos que tienen que ver con el fuero común. A la gente lo que más le preocupa es el asalto en transporte público, el asalto en la calle, lo que les preocupa es el asalto a casa habitación y esos delitos tienen que ver con policías estatales, municipales, fortalecer ministerios públicos. La Ciudad de México hace dos años tenía 500 mil carpetas de investigación rezagadas, una impunidad del 93%, y solo el uno de cada 100 delitos se castigan, pues por eso la gente realmente no denuncia. Entonces, en ese sentido, fortalecer ministerios públicos, apostarle más a la justicia cívica. Por el otro lado, pues obviamente tenemos una Guardia Nacional, pues que ni es guardia y ni es nacional, porque la Guardia Nacional no hace investigación, prácticamente no hace detenciones y necesitamos realmente que la Guardia Nacional se ponga a trabajar. ¿Leí mal que la subirías a medio millón? De 150 mil a 300 mil elementos. Vamos a duplicar los elementos de la Guardia Nacional y aquí viene la propuesta. Varios de los delitos que tenemos hoy son de carácter internacional. Tenemos tráfico de personas, es un delito cada vez más delicado y más grave que nos está generando mucha violencia en el sur de México. Tenemos lo que es lavado de dinero, obviamente, y tráfico de armas y tráfico de drogas, entre otros delitos internacionales. ¿Qué tenemos que hacer? Pues está dejarnos de echar culpas unos con otros. Me parece que la peor violación a la soberanía nacional es que hoy el territorio, el 30% del territorio está en manos de la delincuencia organizada hoy en nuestro país. Eso sí, es un riesgo para la soberanía nacional. Tenemos que dejar de hacernos tarugos y entender que tenemos un problema serio con la seguridad de nuestro país. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es tener una cooperación franca, directa, clara con Estados Unidos, clara, frontal. Y por cierto, no le tengo miedo ni a Biden ni a Trump. Cualquiera que me pongan para negociar, voy a estar perfectamente fuerte, clara, de cuáles son los intereses de México. Y en ese sentido, tenemos que tener una agencia binacional o de Norteamérica, de aduanas, donde nos cuidemos mutuamente. Nosotros nos cuidamos de que no entren armas y ellos se cuidan de que no entren los percusores químicos de fentanilo. Es una cooperación clara, sencilla, agentes binacionales perfectamente capacitados que sí nos pueden dar una eficacia a las aduanas porque realmente hoy no está funcionando. ¿Solo aduanas o lo pensarías también para la UEFA? Vino Yellen y discutió todos estos temas, ¿no? ¿Pensarías que esa cooperación binacional también se podría dar en lavado de dinero? Pues, por supuesto que se tiene que dar en lavado de dinero, porque es otro delito. Miren, les voy a dar un dato. Por cada kilo de percusor químico de fentanilo que compramos son 100 dólares. Ese kilo de fentanilo se convierte en 20 kilos de pastillas de fentanilo que se venden en 1.2 millones de dólares en Estados Unidos. Buena parte de ese dinero está regresando a México y ese dinero está sirviendo para financiar secuestro, extorsión, cobro de piso, porque estos cárteles de la droga se han diversificado. Tenemos que pararles a cómo dé lugar el dinero y, por supuesto, que este delito también entraría dentro de la cooperación. Ahora que estuve en el Departamento de Justicia, que estuve, más bien, que estuve en Estados Unidos en varias reuniones, que, por cierto, Shembaum tampoco fue, tampoco le dieron permiso, digo, nomás lo acoto, porque parece que no le dan permiso de ir a ningún lado. Tuvimos reuniones bastante interesantes en el sentido de que pudimos hablar de una cooperación mucho más profunda y yo quiero agradecer aquí a José Ángel Gurría, a Lefonso Guajardo, que me estén acompañando, a Enrique de la Madrid, a Kenia, porque la verdad es que tengo un equipazo trabajando conmigo. A Juan Pardinas. Oye, supongo que no es tranquilizador que si fueses presidenta tu primer encuentro vaya a ser con Trump, ¿no? Y que le digas, oiga, vamos a cooperar en estas materias. Me encantaría. ¿Me encantaría ver a Trump? Digo, con el que sea, porque sería yo presidenta. Está chingón. Oye. Ya tengo preguntas aquí, el tema de duplicar la Guardia Nacional, el tema es preocupante, porque los elementos actualmente no están apastados. ¿El mando debe ser militar o civil? No tengo ninguna duda. Lo que es de los militares a los militares y lo que es civil a los civiles, el mando de la Guardia será civil. Voy por la desmilitarización del país. No tengo duda. Quiero al ejército. Hay que cuidar al ejército. No me gusta el papel que está jugando el ejército. Tenemos que cuidar la honorabilidad del ejército. Hoy muchos de sus efectivos pasan hasta seis meses desplegados, están cansados, con familias quebradas. Realmente creo que el ejército tiene facultades muy claras en la Constitución. No es digno que el ejército esté bachando carreteras. No es digno que esté cuidando parques, construyendo trenes. O sea, la verdad es que distribuyendo libros de texto, distribuyendo vacunas, para eso existe el gobierno. La SCT va a hacer su trabajo. La Secretaría de Hacienda va a hacer su trabajo, porque además la Marina ha sido bastante ineficiente en los puertos. La SCT creo que está en vías de extinción, pero bueno, habría que pensar en renovarla. Hay, por supuesto, muchos, muchos temas que están en el ambiente público. Ayer platicaba con Enrique de la Madrid, los que nos dedicamos a ver la política, nos preguntamos si quién acompañaría Xochitl y en qué cargos los tendría. Pero yo te pregunto de manera genérica. Por supuesto, el puesto de... La elección presidencial es unipersonal. ¿Tú gobernarías en coalición? ¿Estás pensando en organizar cómo tu gobierno? Realmente me preocupa mucho el rumbo que está tomando el país. Justo tomé la decisión de ser candidata a la presidencia viendo el panorama de que venimos de un desastre. En el tema de seguridad, 180 mil personas asesinadas, cerca de 50 mil personas desaparecidas, es el saldo. Este es el gobierno más violento que hemos tenido en la historia. En materia de salud, 800 mil personas murieron por COVID, que no debieron haber muerto. 200 mil han muerto por falta de medicamentos y atención médica. Vean los excesos de mortalidad y los van a poder descubrir. Un millón de personas en materia de salud. La desaparición del Seguro Popular dejó 50 millones de personas sin atención médica. Y tenemos un desastre en el tema de educación. Un millón y medio de jóvenes fuera de la escuela. Este es el primer gobierno que, en lugar de crecer la matrícula, la decrece. Eso no es una buena noticia para México. Retrocedimos 10 años en la prueba PISA y 20 años en matemáticas. Cuando el mundo lo que está requiriendo son carreras STEM. Pero en materia de democracia, sí realmente estoy preocupada por el ataque que están teniendo las instituciones que le dan sustento a nuestro país. Este ataque a la Suprema Corte de Justicia. Yo, por ejemplo, he pensado que como presidenta me gustaría que los candidatos a la Suprema Corte de Justicia fueran propuestos por instituciones con rigor técnico, académico, que no se te cuele pues ninguno como los que tenemos ahora de voceros, que realmente puedan ser gente que defienda la Constitución y no que defienda sus intereses políticos. Y creo que eso se podría lograr con ternas propuestas por los ciudadanos. Yo visualizo muchísima participación ciudadana. Ahora, recuerden que yo estoy aquí no porque los partidos quisieran. Yo no era la candidata de los partidos y se los digo sinceramente. Yo surgí después de que me cerraron la puerta en Palacio Nacional que por cierto también se lo cerraron a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa por un millón de firmas de ciudadanos que le exigieron a los partidos políticos que me propusieran como la candidata a la presidencia. Entonces, principalmente me debo a los ciudadanos. Y cuando yo digo que en mi gobierno no va a haber ni rateros ni huevones ni pendientes o pendejos pues es en serio. Sí necesitamos gente brillante capaz trabajando. Algunos, yo de verdad estoy acompañada de un equipo de gente brillante capaz como los que ya mencioné pero también creo que van a salir nuevos cuadros de la sociedad civil. ¿El gobierno de coalición te parece una buena idea? Absolutamente. Absolutamente. Tenemos que poner fin al presidencialismo. No más presidencialismo. No más país de una sola mujer o de un solo hombre. Tenemos que gobernar con los mejores quitándole poder a la presidencia. Yo estoy dispuesta a ceder buena parte de ese poder con una participación ciudadana enorme. A mí me gustaría por ejemplo que el fiscal también pudiera ser propuesto por órganos ciudadanos donde pudiera llegar ni tus cuates ni tus cuates. Yo no creo ni en las cuotas ni en los cuates y quien me vio como senadora sabe que siempre peleé por poner a los mejores en todos los cargos que me tocaba nombrar. Me peleé a morir con algunos senadores porque querían poner a sus cuates y yo decía pues no, no cumple con el perfil. Imagínense en el INAI quisieron poner a alguien que lo había yo reprobado le había puesto cinco ceros y lo querían poner en el INAI. Afortunadamente no pasó. Hay ya preguntas por supuesto los invito las invito si quieren hacerla aquí la reviso me preguntan sobre el tema bueno te comentan el riesgo de perder objetiva en la Suprema Corte si es presidenta la candidata de Morena los cambios constitucionales vendrían a encascar bueno está eso y está lo de los órganos autónomos pero déjame preguntarte por ti un ratito ya hemos hablado de política de infraestructura ¿tuviste miedo en Fresnillo? la verdad no la verdad yo no tuve miedo lo que tuve fue demasiado dolor me decía alguien que si tenía miedo porque me veía muy consternada en las fotografías había pasado yo con una familia de Fresnillo donde tres jóvenes de esa familia habían sido asesinados uno saliendo del trabajo una chica de 22 años saliendo del trabajo otro en fuego cruzado en una gasolinera otro más en un bar o en una tienda no tienen claro donde estaba pero bueno aparentemente estaba en un lugar tres personas asesinadas de una familia y cuando empecé a dialogar con la familia y me dijo el miembro hace cinco años que no venía nadie aquí a mi casa yo ya no salgo ya no hay niños en la calle jugando el 96% de la gente tiene miedo en Fresnillo incluidos los de Morena todos tienen miedo por eso decidí empezar en Fresnillo porque van a tener a la presidenta más valiente a la presidenta que sí va a aplicar la ley y que sí va a enfrentar a la delincuencia se acabaron los abrazos a la mamá del Chapo Sochi ¿sientes que hay piso parejo además por supuesto de las cuestiones de la forma en que el gobierno está operando la forma en que se está dando la deliberación pública la forma en que te tratamos en medios de comunicación ¿sientes que hay piso parejo? ¿cómo te sientes? por supuesto que no hay piso parejo por supuesto que hay miedo hay miedo en los empresarios y lo entiendo lo entiendo porque miren el empresario que me estaba ayudando en Tabasco con los Sochi Lovers le acaban de cancelar su guardería subrogada por el Seguro Social le acaba de llegar una auditoría y me dijo no obstante voy a seguir pues ya perdí todo ¿ya qué? entonces ha habido mucha gente que me dice me encantaría poderte apoyar pero no lo voy a hacer públicamente porque pues la verdad es que este gobierno es bien vengativo entonces creo que en ese sentido algo que tenemos que empezar es a perder el miedo yo ya lo perdí hace mucho rato cuando me enfrenté a mi papá cuando me dijo que no podía ir a la secundaria y lo mandé al carajo al cacique del pueblo cuando me enfrenté a los maestros en la UNAM que te tocaban las piernas y no podía decir absolutamente nada cuando me enfrenté al presidente pero sí creo que el piso no está parejo y en buena medida por el miedo que se tiene porque sí pueden sacar mi nota pero pues a lo mejor no es una nota positiva como la otra candidata que todo lo que sacan es bonito y a mí me sacan muchas críticas pero aún así le voy a ganar y le voy a ganar por una sencilla razón porque México no está bien porque México hoy está viviendo una terrible pesadilla y le voy a garantizar a la gente que no se le van a quitar los programas sociales pero definitivamente pues vean ni siquiera tengo todavía mucha propaganda o sea la otra señora tiene los miles de millones de pesos pero yo tengo millones de corazones y creo que con eso lo voy a lograr se comenta mucho en columnas y en distintos espacios yo te lo pregunto a ti francamente para que nos lo digas para que se lo digas a la audiencia que hoy nos acompaña te sientes medianamente cómoda muy cómoda o poco cómoda con tus socios y te pregunto no sólo con los que van al congreso sino con quienes van a nueve gubernaturas que uno supone que además de la presidencial serán maquinarias políticas se estén moviendo en Puebla en Yucatán en Chiapas en la capital de la república ¿cómo te sientes Xochitl? Primero yo sí creo que nos agarró un poco fuera de lugar la parte de la paridad le batallamos para encontrar mujeres a los gobiernos estatales necesitamos que más mujeres participen en política más empresarias mi caso es que yo llegué por los cazadores de talento con Fox justamente por mi trabajo que hacía al lado de las comunidades indígenas decidí quedarme pero pues sí en algunos estados nos hace falta estar más competitivos pero por lo menos en seis estados yo creo que vamos a dar una seis, siete estados podemos dar una gran pelea y vamos a ganar varios de ellos justamente porque ha habido muy malos gobiernos y tenemos muy buenos candidatos necesitamos seguir fortaleciendo buenas candidaturas me siento cómoda cuando me echan en cara seguramente el que se acaba de ir habló de la vieja política pero se le olvida que él viene del PRI ¿no? qué fácil es decir de la vieja política cuando tú fuiste parte de la vieja política pues lo que me da gusto es ver a Murad en Morena a Del Mazo en Morena a Nacho Valle en Morena a todos estos que se han ido a Morena a Barlet y se venden como el nuevo partido a mí me parece que los que estamos aquí estamos decididos a defender la democracia a defender la división de poderes y en ese sentido sí me siento contenta de estar con el PRI, PAN, PRD porque son partidos que siempre han defendido la democracia en el pasado y hoy la siguen defendiendo Sochi se ha instalado en la efectivamente en la en la la discusión pública esta idea de que la la elección ya está decidida que las encuestas son amplísimas eso es de narrativa previa yo te pregunto cómo la vas a combatir cómo vas a enfrentar cuando están iniciando las campañas eso yo revisaba unas encuestas de Guillermo Valdés de cómo cambió la elección en el 6 cambió a partir de Semana Santa como empieza a subir Calderón y se cierra con López Obrador tú y yo platicamos hace unos días de estas teorías de los switchers que hay hay los incondicionales de Claudia esos aunque no haya medicina votarán por ella hay otros que son si pues estoy decepcionado de AMLO pero voy a votar por él el síndrome Volpi supongo que leyeron su artículo en reforma bueno si el presidente pero Claudia no lo va a hacer luego hay otros un grupo amplio como de 20% que dice si me cae bien Xochitl pero me cuesta votar por el PRI y luego hay los Xochitl lovers o sea cuando y como tienes pensado cuéntanos ir cambiando esta narrativa y como están los números primero pues me muero de risa de que digan que la señora Sheinbaum tiene 60 y tantos por ciento Andrés Manuel con 18 años de campaña logró el 52% yo les pregunto ustedes creen que va a volver a sacar el 52% ni yendo a bailar a Chalma ni yendo a bailar a Chalma me encontré a la gente en Tabasco que me dijeron votamos por él un señor que se echó casi 15 días su hijo que no le operaban por un clavo porque no tenía 26 mil pesos esa es la realidad que están viviendo los mexicanos una señora que me llevó una receta de un medicamento de 2 mil 500 pesos le dije hable usted a la megafarmacia me dijo ya hable tres veces y no lo hay entonces la gente realmente la gente de carne y hueso sabe que ha habido un fracaso en la política pública entonces ese 62% no lo tiene dos porque creen que no vino Shemba porque tiene miedo tiene miedo a equivocarse y ella cree que puede cuidar su ventaja pero lo único que se van a dar cuenta los mexicanos es que no quieren una candidata que no sea capaz de tomar decisiones como venir aquí y enfrentar las preguntas abiertas que tú le haces con todo el respeto al público ella sabe que me estoy acercando ella sabe que la campaña está funcionando bien que la gente me está conociendo y que la oferta que yo hago de un México próspero de un México con empleo porque yo lo que creo es que la gente tiene derecho a salir de la pobreza y la manera que se sale de la pobreza es con la educación y con un trabajo no hay otra los programas sociales sirven pero nunca te van a sacar de la pobreza esa es la diferencia con ellos y ese mensaje lo voy a llevar hasta el último rincón del país los pueblos indígenas me conocen saben de qué talante tengo para desarrollo de proyectos de ecoturismo desarrollo de proyectos productivos porque esa es mi apuesta entonces la realidad es que la elección se ha ido cerrando la realidad es que menos por dónde están tus números menos de 10 puntos menos de 10 menos de 10 el tema son 5 puntos de diferencia así es que dejen ustedes que están aquí de ser derrotistas y decir no esto ya se resolvió está empezando el partido ojalá me echaran a la señora Sheinbaum solita aquí cara a cara y no tuviera todo el apoyo de Palacio Nacional y todo el andamiaje porque ahí si verían quién es quién pero en ese sentido no va a suceder tengo enfrente a dos candidatos al candidato presidente y a la candidata Sheinbaum con los dos voy a poder si hay 10 puntos de diferencia en una elección polarizada es cada punto que avanzan son dos porque es uno para ti y uno para ella ¿cómo lo tienes pensado en meses? o sea tú que eres ingeniero en Hidalgo remonté 37 puntos en 6 semanas en Hidalgo y en la nivel en la Miguel Hidalgo remonté 17 puntos en 6 semanas o sea 6 semanas es tu número mágico 6 semanas es mi número no te pregunto qué número de lotería compras supongo que es el 6 ¿no? lotería no compras ¿crees en la suerte? no creo en el trabajo oye somos un país de reprobados y somos un país según PISA y somos un país en el que los jóvenes se sienten poco incluidos inclusive por las propuestas de cambio que se hacen en este país ¿qué vas a hacer para llegar a ellos? es normal que los jóvenes crean poco en la política es normal que los jóvenes pues tengan que buscar mecanismos de comunicación sencillos tengo una buena noticia en redes sociales tengo el mejor engagement y no pago bots por cierto es digo me dijeron ¿cómo le haces? digo pues nomás vean lo simpática que es la señora si soy un poquito más simpática yo pues es es normal es normal que tenga más engagement en twitter en redes sociales y eso me está ayudando a acercarme muchísimo más a los jóvenes por ejemplo en tiktok subí un tiktok donde ella dice soy mujer y goberné muy bien la ciudad le dije ay goberna bien que se te caiga el metro que no haya agua y que tengamos días de contingencia ambiental eso no es gobernar bien ¿verdad? entonces ese por ejemplo que lleva casi nueve millones de vistas entonces esa es una manera de comunicarte con los jóvenes de una manera sencilla práctica creo que lo estoy logrando en las redes sociales y si y si quiero decirle a los jóvenes que la visión que yo tengo es un proyecto y aquí está mi hijo Juan Pablo por cierto que es un joven de 26 años y en buena medida estoy aquí por él yo no le quiero dejar a sus hijos este país yo quiero un país donde los jóvenes puedan salir a la calle sin sentir miedo quiero un país donde los jóvenes puedan emprender y sentirse apoyados y ustedes como banqueros saben cómo apoyar a los emprendedores y a mí me encantaría que apoyaran a muchos emprendedores de verdad creo que los jóvenes merecen tener acceso a educación y voy a lanzar el programa que se llama Sisi si estudio y si trabajo que es un programa que está enfocado a que los jóvenes estudien y tengan una fuente de empleo oye lo de firmar con sangre fue una buena idea o no como lo has evaluado que te ha dicho la gente chingona idea todo el mundo habla de eso todo el mundo sabe que ya no voy a quitar los programas sociales pero además en mi pueblo tú no quisiste pactos de sangre de chiquito no lo hice bueno no eres de pueblo yo creo pero o si tenía un amigo que tenía un aspecto vampiresco entonces no eso es los que te chupan acá no este cuando tú firmas con sangre cumples tus promesas yo no voy a quitar los programas sociales al contrario los voy a mejorar y sé que no les va a gustar a lo mejor a algunos decir pensión a los 60 años aquí hay personas en México en las comunidades indígenas que se mueren a los 60 años a los 62 a los 64 y que nunca disfrutan un año de pensión obviamente tenemos que enfocarnos a los adultos mayores y yo tengo mucho mucha confianza que creciendo la economía que impulsando la generación de empleos invirtiendo en infraestructura y aprovechando la mejor oportunidad que va a tener México en los últimos años que es el NIR Shoring vamos a crecer económicamente y vamos a tener más dinero para apoyar a los que menos tienen el mereces más tiene mucho sentido a los adultos mayores no sólo dinero que tengan medicinas que tengan atención médica y no sabes cuántas mujeres sin dientes me he encontrado no es justo que no podamos proporcionarle prótesis dentales a las mujeres no es justo que los ancianos estén abandonados en su casa sin que pueda pasar un médico a atenderles es imposible que yo quite el programa social mi abuela se murió a tirar en un petate por falta de un doctor sí bendije latinas de niña y sé lo que es trabajar para ir a la escuela no hay manera que le quite una beca a un niño y gracias a una beca en la facultad de ingeniería me convertí en una ingeniera que pudo tener una empresa exitosa por eso yo sí creo en los programas sociales que te ayudan a salir adelante y los jóvenes están acudiendo a tus a tus mítines a tus reuniones hace unos días que hubo la concentración de defensa de la democracia veías más cabezas blancas que cabezas jóvenes no es decir no se veía una juventud movilizada yo ayer comentaba que pues me sorprende que las jóvenes por ejemplo de la Ibero y del Iteso no se movilicen cuando Morena bajó a una de sus profesoras del debate no viste que a una de la profesora del Iteso le dijeron si no se baja esa señora no lo aceptamos el presidente carga contra sus rectores y no veo que salgan y se protesten y digan a ver esto los veo desmovilizados tú sientes que en tus mítines en este engagement que tienes en las redes sociales algo está cambiando empieza a cambiar no está fácil encontrarles el toque son incrédulos les damos hueva a los políticos una infinita hueva y tienen toda la razón hay unas más de hueva que otras pero en ese sentido yo sí creo que están analizando su futuro y si les hacemos una oferta clara yo sí voy a dejar el programa jóvenes construyendo el futuro a cambio de que tomen clases de inglés para que no digan you have to out the talk o sea para que no pronuncien como yo pronuncio este les voy a apoyar con habilidades digitales robótica inteligencia artificial competencias laborales si en méxico tuviéramos suficientes electricistas mecánicos operadores de máquinas digitales podríamos tener muchas oportunidades mayores con el insuring entonces sí creo que los jóvenes en esos espacios que se llaman las aldeas del saber que vamos a crear especialmente para chavos de 12 a 18 años vamos a poder fortalecer cosas en el tema de deporte de la cultura pero también de la educación aquellos jóvenes que decidan no estudiar una carrera universitaria que por cierto anuncio que habrá mientras que ningún joven se va a quedar fuera de la universidad por eso vamos a meter el bono educativo para aquellos jóvenes que los papás hacen un esfuerzo para una escuela privada pues los apoyemos en lo que crecemos la matrícula de la escuela pública pero tenemos que darles oportunidades a los jóvenes a como dé lugar y en ese sentido creo que ese mensaje les va a llegar a los jóvenes a las mujeres vamos por el sistema nacional de cuidados donde las mujeres tengan toda la posibilidad de no dejar de trabajar porque tienen que cuidar niños porque tienen que cuidar papás porque tienen alguna persona con discapacidad en casa voy a apostarle muchísimo a la inclusión laboral y pues me queda claro que pues ustedes lo que están esperando de mí es una mujer que le entiende muy bien a la tecnología que le va a apostar a la ciberseguridad no me van a hackear como le hackearon a la defensa y al palacio nacional y vamos por una identificación digital que permita también la inclusión financiera necesitamos que los mexicanos participen del crédito y nos queda un minuto cuarenta y te lo tengo que preguntar pero la otra no viene ¿cómo? uno cuarenta y cuatro oye digo oye te lo tengo que preguntar bueno ya uno veintitrés está bien ¿eh? dilo no digo es que la otra no viene tenemos como cuarenta y cinco minutos más pero bueno uno un minuto veinte el árbitro es tremendo aquí está bien a ver si hay tiempo de compensación de un minuto más oye ¿qué está en juego en junio? finalmente tendemos periodistas políticos es decir estas elecciones son históricas y todas lo son en alguna medida pero esta por alguna razón todos sospechamos que es más importante que otras que nos ha tocado preciar ¿qué es lo que está en juego? ¿qué es lo que está en juego en junio? la vida la verdad la libertad y la prosperidad son los cuatro valores que voy a defender porque son los cuatro valores que están en juego nos estamos jugando un México que mira hacia el pasado que estigmatiza al que lucha al que se esfuerza al que prospera al que aspira y que premia pues la polarización el odio la división yo voy por un país que esté unido no conozco ningún país que salga adelante dividido la esperanza ya cambió de manos ahora nos pertenece y su servidora va a ganar la presidencia de la república para construir ese país que todos soñamos un país fuerte próspero democrático muchas gracias aplauso para Xochitl